Cuatro espadas me apuntan al pecho Por confiar demasiado en mi suerte Yo soñé ser feliz en tus brazos Pero tú me sentencias a muerte Una espada es que ya no me quiere La segunda es mirarte perdida Las que faltan las tienen tus ojos Que sin verme me quitan la vida Si el destino te trajo hasta a mí Tal vez fue por castigo de Dios Cuatro espadas que hoy me hacen sufrir Nos tendrán que matar a los dos Que te cuesta volver a quererme Si bien puedes seguirme adorando Y con una mirada sanar Cuatro heridas que aún siguen sangrando Si el destino te trajo hasta a mí Tal vez fue por castigo de Dios Cuatro espadas que hoy me hacen sufrir Nos tendrán que matar a los dos Nos tendrán que matar a los dos ¡No! ¡No! Si el destino te trajo hasta a ti ¡No! Gracias.